Más del 75% de mujeres se encuentran en el sector informal. Diana Portal, reiteramos, adjunta de los derechos de la mujer de la defensoría del pueblo, se encuentra con nosotros para hablar sobre esto. Doctora Portal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro y Katiuska. Muchas gracias por la oportunidad para hablar de esta importante problemática que afecta a la mayoría de las mujeres. Y todavía hablamos de desigualdad de género en nuestro país en este día tan importante. Muchas gracias. ¿Cuáles son las cifras? ¿Realmente cuántos municipios sí cumplen con reducir la brecha de contratación entre mujeres y varones, a pesar de esta política nacional de igualdad de género? Sí, sin duda allí el balance, además que ha presentado el propio INEI de brechas de género en nuestro país, que también por supuesto implica los gobiernos regionales y locales, va dando cuenta de un balance, digamos, negativo en la promoción y efectividad de los derechos de las mujeres. En participación política, por ejemplo, solo tenemos el 5.8% de alcaldesas, ingreso mensual de una brecha de casi 500 soles, en el aspecto de los cuidados, casi un día más a la semana de la dedicación de las mujeres al trabajo doméstico no remunerado. Y todo ello impacta en el ejercicio de derechos de las mujeres y de manera particular en este año la Secretaría del Pueblo ha apuntado, como bien señalaron, a la responsabilidad de los gobiernos locales y regionales. Y en ese sentido estamos iniciando una encuesta virtual sobre guarderías municipales, porque sin duda el trabajo de cuidados es feminizado y una brecha importante en el ámbito laboral. Más del 75% de mujeres se encuentran en el sector informal y muchas de ellas señalan que justamente, además de otros factores, se mantiene en este sector porque no pueden, digamos, lidiar con la corresponsabilidad, con el cuidado y los horarios formales, por ejemplo, de trabajo. ¿En qué sectores son donde se han registrado estas mayores brechas para las mujeres? Sí, en sectores como, por ejemplo, servicios. La mayoría de mujeres se encuentran en los sectores de servicios, en el trabajo doméstico remunerado también. Ahí recordemos que casi el 95% de mujeres se encuentran ubicadas como trabajadoras del hogar. También en ese sentido hay limitaciones en el reconocimiento de sus derechos. Ahora, no solamente en la contratación de mujeres, ¿no? Porque yo considero que es válido contratar a un profesional capaz, sea varón o sea mujer, pero también hay algunas iniciativas municipales cuando hablamos, por ejemplo, de la casa de la mujer, que no sea simplemente para la foto, sino que realmente se pueda dar apoyo y se puede incentivar a que la mujer sea cultivándose y que pueda sacar adelante a su familia y a ella misma. ¿Cuántos municipios realmente apuestan por ese tipo de políticas públicas? Exactamente. En ese sentido hemos presentado, por ejemplo, hoy día una agenda municipal justamente para la promoción de derechos y la prevención de la violencia en una audiencia de cuentas sociales esta tarde. Y justamente lideresas de muchas organizaciones sociales han señalado lo que usted señala, que no basta con tener una norma, una ordenanza o recordar los derechos de las mujeres en fechas emblemáticas como el día de hoy, sino que están haciendo de manera concreta los municipios. Es por eso que nosotros estamos iniciando esta encuesta, porque no tenemos un diagnóstico a nivel nacional con este primer servicio de cuidado que puede promover los derechos de las mujeres también y de las familias finalmente en la corresponsabilidad del cuidado. Y de manera concreta, ¿qué están haciendo los municipios para promover estos derechos? De manera, digamos, concreta y para también cambiar los patrones culturales. Las campañas que no sean solamente en los días emblemáticos, sino de manera sostenida. Las instancias de concertación distrital también. Las labores de acuerdo a las normas como la ley 364. Y que no solo se instalen a comienzo de año, sino que durante toda la gestión se realicen lo comprometido para la promoción de derechos de las mujeres. Y dentro de algún plan nacional para poder justamente cerrar estas brechas en desmedro a las mujeres, ¿existen algunos temas de metas económicas que un gobierno municipal podría alcanzar de cumplirlas? Como por ejemplo, existen el tema de limpieza pública, residuos sólidos, segregación en fuente, un tema social. Hay beneficios económicos que las municipalidades obtienen por cada política alcanzada, cada meta alcanzada. En el caso de las mujeres, ¿existe algo así como incentivo para poder cerrar esas brechas? Sí, de hecho existe el presupuesto o resultado para prevenir la violencia contra las mujeres. Y ahí hay presupuesto específico que está encargado a los gobiernos regionales y locales con tareas específicas, sobre todo en aquellas regiones con los más altos índices de violencia, por ejemplo. Y sin duda ese es un desafío, porque ninguna política pública que se preste de serlo, sin presupuesto no va a poder ser implementada de manera adecuada. Es por ello que estamos iniciando esta campaña, para que los gobiernos locales y regionales adopten estas medidas de manera concreta. Y como han dicho incluso en la audiencia del día de hoy, no solamente se ejecute presupuesto en infraestructura, sino también en la propia promoción de los derechos, en servicios vinculados a la promoción de la igualdad. Y allí, definitivamente, si un gobierno local, por ejemplo, gestiona en ese sentido, tenemos mucho más insumos y información para promocionar que su presupuesto sea invalidado, incluso aumentado en las siguientes gestiones, en los siguientes años de gestión. Entonces, sin duda ahí también es importante, porque también tenemos el panorama que no se ejecuta de manera adecuada el presupuesto, y mucho menos en aspectos vinculados a la promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia. ¿Y hay alguna cifra, algún porcentaje de maltrato hacia las mujeres trabajadoras? Quiero contarles un caso que fue viral hace algunos años en el municipio de Ate, donde se conoció que las mujeres de limpieza y jardinería eran transportadas, paradas en un camión, en la parte de atrás. Fue claramente criticado porque ese no es el trato a un ser humano, sea mujer o sea un caballero. Luego, por la profesión pública, la municipalidad implementó todo un bus donde merecen ir sentadas porque trabajan en el aire libre, porque trabajan con incluso residuos que pueden intoxicarlas y merecen un trato. Y lo que para mí fue muy chocante es que algunas estaban sentadas con el táper, comiendo, almorzando en el táper, en la parte de abajo de un camión, que están en pésimas condiciones, incluso de salubridad. Y estoy segura, señora Portal, estoy segura que eso seguramente se repite en varias zonas del país. Sin duda. Y ahí también es importante recalcar que las trabajadoras de limpieza hacen labores de cuidado, porque finalmente gestionan ciudades limpias, ordenadas, para cuidar nuestra salud. Y también, como muy bien señalas, no es valorado en este caso por los gobiernos locales. No se considera, digamos, un trabajo que merezca igual protección, iguales condiciones que cualquier otro trabajo. Y en ese sentido, sin duda, nosotros hemos tomado conocimiento de varios casos y allí estamos haciendo seguimiento de los mismos para la mejora de las condiciones y además un trato en igualdad, protegiendo sus derechos de manera adecuada. El día de hoy, por ejemplo, muy vinculado a lo que señalas, una organización de mujeres con discapacidad señalaba también que se les está limitando la venta anulatoria, incluso nos está poniendo multa. Hemos tomado nota del caso para también intervenir en ese sentido. Entonces, sin duda, deja mucho que desear cuando mujeres que trabajan, ya sea en el propio sector de las municipalidades o en sus jurisdicciones, más bien, en vez de recibir protección, promoción de sus derechos, reciben ese tipo de actitudes que señalan. Y ahí, sin duda, la vicensuría tiene un rol importante para evaluar, hacer las recomendaciones y la supervisión de este tipo de conductas. Claro, y esa conducta justamente también muchas veces va hacia el maltrato a la mujer trabajadora, que subsiste de forma diaria en la vía pública con un comercio emulatorio, que la municipalidad, juntamente con fiscalizadores o personales de serenazgo, va cual turba a quitarle la mercadería. La señora, la mujer, está trabajando. Si bien es cierto, puede estar en una zona que quizá no sea la adecuada, pero lejos de concientizar o planificar urbanamente el distrito, la municipalidad las persigue, les quita. A las finales, quienes actúan como delincuentes, como vándalos, son los trabajadores de la municipalidad, porque le quitan la carretilla con huevo de codorniz, le quitan la carretilla de golosina, le quitan la venta de pan con quinoa, les quitan sus herramientas diarias de subsistencia con las que sostienen económicamente su familia. Y eso demuestra el nulo criterio que tienen las municipalidades para que puedan actuar sin darse cuenta que esas mujeres, también hay hombres, pero en mayor proporción mujeres, son trabajadoras que intentan salir adelante. Son políticas que tendrían que también verse de la manera como actúan estos gobiernos locales, doctora Portal. Así es, en efecto, incluso muchas de las mujeres afectadas en estos contextos que señalan están con sus hijos, hijas menores de edad. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestros distritos, en el centro de Lima, mujeres que están con sus dulces, con sus ventas, como se dice en las calles, con sus niños y niñas? Es por eso también importante, de un lado, como bien señala, evaluar que no haya un abuso de autoridad, que no haya un uso de la violencia. En esta regulación que sí, existe definitivamente, pero no puede haber un abuso ni violencia en ese sentido. Y también conocer qué está haciendo la municipalidad para promover los derechos en cuanto al cuidado, y por eso decíamos al inicio de la encuesta sobre guarderías. Pero sin duda ahí hemos tenido varios casos de quejas en ese sentido porque, como bien señala Pedro, hay un orden seguramente que mantener en la ciudad, pero eso no justifica que Serenazgo u otras entidades de seguridad puedan cometer abuso, incluso violencia, en este tipo de intervención. Gracias. Gracias a Diana Portara, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por esa información tan valiosa. Muchas gracias, Sofie Trey.